Bueno gente, aquí estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso nos vamos a estar jugando Holly con Ramix y nos vamos a estar metiendo a todas las bases que veamos por el mapa. Si les gusta este estilo de video, no olviden dejar su like y suscribirse que me ayudan un montón. Y recuerden que estamos jugando en Holly, que el IP para premium y no premium es hollypp.net. Los OMS son todos los domingos a las 3 pm de 7 y ahora sí, los dejo con el resto del video. Bueno Ramix, vamos a buscar la primera facción. Aquí vamos a campear, ahí puse aquí campeo y todos spamearon. Así que a ver, me gusta espérate, igual déjame ver, FW de BIM. ¿Vas a hacer un análisis? ¿Tú crees que podemos ganar un 2v2? Sí, obvio. Vamos. F Show de BIM y como se llama la facción F Focus, Ramos, SQ Ramos, sí. Sí, sí, eso. Vale, tienes Focus en vez de FF. Bueno, faltan 2 segundos 1, 0, perfecto. ¿Dónde está? Acá. Me tiré full invis. Espera, 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 espera. Mucha vez, si me saco si me cambia de armor se me quitará la invis? Sí, pues, no sé, habría que probar. Pero está acá igual, pero no me pega. ¿Qué sé qué? Te está yendo, te voy a las partículas, te está pegando alrededor. No importa, no importa, no importa, no importa. Uy, ahí es Klau, no, espera. Sí, vel, como que no quieren meterlo, o sea, quieren pelear acá afuera, pero bueno, ya fue. Ay, que se me tiró. Tenés cuidado, Rami, tenés cuidado, tenés cuidado. Estoy de juego de bardo. ¿Te dicen Kitshopper o no? Sí, sí, tranqui, tranqui. Espérate. El guevardo también te afecta a ti, ¿sí, no? Sí, sí, sí. ¿Lo tirás vos? Espérate, me está acercando, me está acercando. Perfecto. No, lo tiraste. O no, me afectó. Creo que estaba muy lejos, creo que estaba muy lejos. No sé cuál es su base, ¿es la azul o la... La rosa, creo, creo que es la rosa. Ya tengo alguna, le metí su pacta. Bien, se muere, se muere. Está muerta, está muerta, está muerta. No hay chance, no hay chance que lo haría. Le quieren dar pegar con el hueso. ¿Morí? ¿Qué pasa? No, Rami, me te pego, me te pego, me te pego. No, no sé si la tengo encima. Toma, toma, la tiré, la tiré, la tiré, la tiré. Ok, ten cuidado, estamos encerrados, ten cuidado, estamos encerrados. Habría que pegarle con el hueso, dos segundos el pego, dos segundos el pego. Muévete, 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 muévete. Listo, ahí, pego, le pego, le pego, le pego, le pego con el hueso. Listo, 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 listo. ¿Backdown, backdown? ¿No se rompe? Ahí está. Ok, bien, bien, voy a usar el combo ahora. Ah, no. La brilla, la brilla, la brilla mío. ¿Es útil? Estoy shiftando acá, estoy shiftando acá. No, puedo creer. El has brilla, el has brilla, usalo. Lo tiré, lo tiré, lo tiré. No puedo creer, ok, buenísimo, buenísimo. Está ahí, Ramos. Creo que son tres ahora, ah, son tres ahora, pero bueno, espero que hagan dos dedos. No, Rami, mentira que no te pego. Claro, me salió que me pego por los diez segundos, me parece que sí. Ah, vení, vení acá, vení acá, vení acá. ¿Te deés switcher? ¿Me podés switcher a mí, va el CXS? Si te sale lo de la perla, que duro que te sale, güey. Es difícil, la de la perla. Me saca los efectos. Ok, espérate, aguanta, 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 aguanta. Ok, tengo el totem, me revivió el totem. ¿Amigo? ¿Amigo? Amigo, espérate, ¿te podemos switcher a otro seguro? Si. Me saco la caja, puta madre. Amigo, 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 me metí, me metí. Ok, ok, igual es tres contra dos, eh, tenemos. Espera, 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 espera. Yo estoy un poco low, no te voy a mentir. Sí, 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 justamente. Vale, espérate, el que está para acá, listo. Bárase, permiso, ok. Ah, bueno, voy a poner un poquito de barrio, escúchame, arriba es un repos, ok. Dale, dale. No, no, parlé mal, parlé mal, lo voy a poner en el cofre. Listo, lo puse en el cofre, lo puse en el cofre, lo puse en el cofre. ¿Y el otro? Me estás carriendo, ¿eh? Me está pasando muchas cosas, amigo ¡Amigo, ahí hay uno! ¡Está bugeado! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Ah! ¡Me bugeé yo también! ¡Eh! ¡No te bugeado! ¡Webardo! Espérame, 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 estamos con uno por uno hardcore Yo estoy contra dos abajo, pero creo que lo gano ¿Podés? 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 ¡Me doble de bufio! Podría que sí Desaparecí, Rami, estoy arriba En 2 segundos, 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 llevo logan él Ah, podría haber usado Time War también, soy un tarado ¡Mate! ¡Ah! ¡Me mata! ¿Lo que saca? Me está pegando en tres a mi corazón, me está sacando un pincho ¿Ahí estás para ayudar? Estoy medio complicado, por lo que creo que estoy a punto de morir Yo también ¿Come la noche? Yo también, me estoy haciendo exactamente lo mismo, Rami, bueno, yo me luché Ok, le voy a seguir pegando a nadie más No sé, estamos como uno por uno, pero adentro de un vidrio, no sé ¡Ay! ¡Me desbugué! Ah, rompió en el vidrio, ok, ok, ok Te tengo más, Rami, te tengo más, eh Yo estoy a pliado, yo estoy a pliado, yo estoy a pliado, yo estoy a pliado, si quieres Sí, 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 limpio ¡Lo rompí! ¡Holo! 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 ¡No, no, no! O sea, le pegué algo con la perla y me tapió él Ah, ok, ok, ok No, 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 no O sea, está roto el bloque, vos también podés ahí, pero no salas, no salas, no salas Sí, sí, sí Yo estoy contra el Vimix ¡Que pega! ¿Tengo bardo o no? ¿What? ¿Por qué? No, ese sí tiene bardo en pared Ay, tengo, ay, tengo re pocas pollo, ¿eh? Tengo alimentación de cosas Sí, yo tengo que conseguir ponerme, a ver, Tate Es que tengo un montón de... A ver, me voy a tirar acá, ¿dónde está esto? Este, perfecto ¿Dónde estás? No, me está quitiendo a mí para acá Igual a mí este recién me pegó Una cogida de aquellas Este que le gana, yo sé que le gana el Vimix Eh, ahí me revivió el Totem de nuevo Perfecto, vamos a seguir pegándole un poquito por acá El Dani dropeó como cuatro veces igual, ¿eh? Pobre Dani Bueno, pobre O sea, mejor para nosotros Vamos a hacer un poco de block hit Y ¿dónde tengo esto? Este, este de acá Perfecto, Rachel A ver, ahora, ¿la puedo usar ya? No, todavía no Confío en el Totem, ¿eh? Sí, 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 tranquilo, tranquilo Apagamos, confía ¡Ay! Me da como... Como un efecto, ¿no? Sí, sí, como un pescado que te huele al lado Sí, 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 sí ¡Porzamos! No panique, no panique, Vimix No panique, Vimix Está que se va, está que se va, está que se va Está que se va, lo mato Quiero refiliar No, eh, eh, eh No, o sea, creo que no ¿Qué va a refiliar de ahí? No, sí va a refiliar ¿Dónde está? ¿Refilió? Sí, pero es que se reperdió No sé qué tengo en la hotbar A ver, voy a usar el detector Ok, perfecto Ah, me sacó el casco Ah, no, se me puso ahí Ahí, yo estoy contra este de nuevo Lo estoy, estoy afuera, eh ¿Vos contra cuánto estás? ¿Contra vos o contra uno? Pues están detrás de TR Eh, contra... Uno Creo que lo va a dropear en tres, dos ¡Ah, se los chotallaron! Uno No sé cómo nos está poteando Creo que se tiró lo mismo que yo Ah, se van a estirar chotallado, la puta madre ¿Se pueden tirar el...? Ah, este juega bastante bien, eh No te lo entiendo Hay que sacar los efectos Sacar los efectos Bueno, vamos a correr un poquito Ahí es Pues el detector este ¿Voy a sacar los efectos? Los efectos van a volver Ah, pero no tiene que haber, hijo de puta Man ahora que tiene ferrer ¡Lo tiro la falta! ¡Lo tiro la falta! ¡Lo tiro la falta! ¡Ay, cruceo! ¡Qué hijo de puta! Es que me están haciendo clean, boludo Me están traigando de afuera ¡Puta madre! ¿Y pueden tirar una falta para adentro de la base? ¡A la mierda! No, me están haciendo clean, la puta madre Rave, yo voy a tener que ir, eh Me está pegando la otra factor Yo no sé si la cuento, Rosetti Creo que yo la palmo ¡Ay! No, 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 no Me lo llevo, me lo llevo a terminar Se refilio, van a ver, voy Igual voy, 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 voy Me doy, me doy Bueno, intento... Si soy solamente contra este puedo El problema es que me están haciendo clean Los hijos de perra Espérate Perfecto En unos par de segundos Me activo el show hammer Remix está con el perro Que lo está tratando como el culo Ahí se lo golpeo, ahí se lo golpeo Perleo ¡Qué cagón! Lo golpeo, lo golpeo en el aire ¡Un rayo! ¡Por favor! ¡Un rayito más! ¡Ay! ¡Moriste hijo de puta! ¿Cuánto tanquea? ¿Se acaba de ampliar o qué uso? A ver, voy a ampliar de nuevo A ver si lo puedo ampliar Vamos a ampliar para allá arriba Vamos a usar este ítem Vamos a probarnos esto Y una resistencia Ya que estamos Perfecto Me voy a sacar los efectos Me voy a sacar los efectos Me voy a correr un toquecito Me voy a hacer Ah, no me voy a hacer resistencia Me voy a hacer No sé dónde es mi base Mi base es allá Ah, estoy en la base, literal ¡Mira, Remix! ¡Está relajado! La acción, la acción es el de antes Remix Ahí está, broma Tengo un perro que sale Tranquilo, bro ¿Es tu perro por lo menos? No, no, no No es ni tu perro, ok, buenísimo No es ni mi perro, amigo ¡Oh! ¿Cómo haces? ¿Qué haces? Contra Che Contra Che Segura Ay, Dios, no sé hablar Le dice gastar un montón de bots ¿Qué hice? Despañé como algo No sé qué hice No, es un baile, es un baile ¡Ah! Le he perdido el recibo y no se murió Por favor, Remix, es tuyo Está el lado de su base Está el lado de su base Ah, mira, tiene el bar Vean si está el bar que me están... Ah, con razón Picarón A ver, me tiré No, Remix, a mí me quedan tres bots A mí me quedan tres bots Ese que va a tal accionar este Que está perdido Ah, ya tiene efectos igual Te puedo pegar Te puedo pegar Amigo atrás, amigo atrás Cuidado Ok, perdí la falta, perdí la falta Este hijo de puta haciendo clean Tengo que lo mato a este Tengo que lo mato a este Tengo que lo mato a este El forro este ¿Te pego con el hueso? Torpea Tengo Rachel, tengo Rachel ¿Murió? ¿Quién? ¿El accionar? ¿Te mató? ¿El killer lo tomó? ¿El killer lo tomó? ¿Eh? ¿Le buggeamos esto? ¿Tiene faseo y los mato? ¿Chale? 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 Tengo tres bots Tengo tres bots Es buggeable No es buggeable pero nosotros podemos Exacto Retirado ¡Ay, Rachel! Este que me estaba atañando antes Hijo de puta, bro Déjamelo, déjamelo a venir No tengo a Invis Pero voy, ok Entras y nos metemos de bra Supone que no me diría antes Hola, ¿Dónde estás? Yo te veo la verdad Será porque recién te peas Si quiero creer eso, espero No te dijimos que le cambiamos No tiene como muchas No tiene como pinta de tener muchas cosas Ahora le diría para Estamos usando los Fancy Brewers Ahí tiene unas palas acá Creo que ahí nos vieron Hola Creo que a mí no me está viendo Es que no debería Yo me tiré la full Invis Jamás, yo te veo Espera, 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 espera ¿Quieres sacar sus efectos? Me te veo con el Last Breed encima Para que no puedas hacer nada Si, 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 te vas a forzar también Pero te veo que estás de rollo Te cambiaste Te voy a sacar un pincho de vida Morís, morís Te voy a sacar un poco de críticas acá Perfecto Son dos Ravings, son dos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a ver este ítem Perfecto Tengo forzado de resist 3 No sé, te llevo la Rage Wall Creo que no Pero no importa ¡Oh! Lo que me sacan, a la mierda, man No sé que no tienen más de esto Si no nos explican O se tiró el mejor ítem del universo Me di una venda Vamos a sacar un poquito de blocky Perfecto Creo que lo tropeo Creo que lo tropeo Creo que también, creo que también Lice pero, lice pero, lice pero, lice pero Creo que es el dato de más fundaven No, si usas, si usas algo Si usas algo no se apotea Uy, que tropeo Eh, vamos a hacernos Che, me está sacando un montón de vida igual Ravings ¿Sabes que tú haces una idea? ¡Ay! Casi me muero No, 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 no No estoy pasando bien mal, Dios Me distinto a hacer todo lo posible para ganarles Estás confiando, tan malo soy No entiendo como me saca tanta vida igual, eh Tipo, o sea estoy haciendo... Ah, ¿Qué pasa? Se te dio vuelta la tortilla hijo de puta ¿Qué pasó? ¿Tortillita? Igual ya tuve que gastarme todas las podres Si, o sea no entiendo como me saco tanta vida boludo Estaba full P3, yo no estoy full P3 Capaz que es por eso Yo solo tengo... Yo creo que tengo tres cuartos del PP que hicimos recién Si, si, bueno yo tengo dos cuartos O sea tengo tipo pantalones y... Eh, caja y pantalones creo que tengo Matame por favor, usé el totem Matame, matame, si No, no me... Ok, 19 segundos Ok, me mataste, perfecto Ok, poteate vos, poteate vos Perfecto, perfecto Poteate a mí, poteate a mí Ok, este tipo está reloj Si se resfilea así... Ok, este me quitió Eh, usé las breas, usé las breas Tranqui, tranqui, tranqui Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Ah, estoy con él Ok, tranqui, tranqui Ok, no puede ser nada, no puede ser nada El Limby está reloj El Limby está reloj, el Limby está reloj El Limby está reloj, el Limby está reloj Me tiré con él Si, superlock, si, superlock, si, superlock No, ahí el otro Ah, metep, metep, metep Yo me huye Usé la ninja Ok, no sé con quién soy Creo que la estoy pasando, creo que la voy a pasar muy mal, Robbix, eh Estoy contigo, estoy contigo Tengo que usar el beacon, usa el beacon, usa el beacon Pon el beacon en algún lugar porque morimos, Robbix Eh, 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 si, 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 si Lo puse, lo puse Lo puse muy tarde Vení, vení, por acá, por acá en un momento Creo que eventualmente podemos parler de afuera Si, si, acá podemos parler de afuera, pero va, todavía no parles, todavía no parles Tu primero, tu primero Tengo muchas cosas encima, a ver qué Yo tengo el beacon igual Así que avisa, avisa Puse el beacon No puedo, pues ya hay otro Eh, Robbix, me fui, eh, me fui, me fui Pero capaz que no da el rayo, acá no te son cinco bloques, no más Ocho bloques son Ay, no sé si perlearle donde está Es que no... Yo estoy arriba, yo diría que suba Sí, mejor voy arriba Sí, sí, ya voy, ya voy Lo malo que si tiene un switcher me va a agarrar ahorita a resistir Yo te puedo switchar, barrese, barrese No te lo switchar, no te lo switchar, no te lo switchar, no te lo switchar Amigo, 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 amigo ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? No, amigo Perlea Nooo Amigo, es que ya no podía perlear ¿Cuánto le queda? Cuánto le queda, cuéntate 3 segundos, creo Hay carteles, un cartel dice Me fui a cachar a la hermana del STAP Bye el que te hizo tres potes de Lunar ZZ ¡Ay! Me vino a pelear ¿Puedes poner un bard? Que me está cachando Como decía en el cartel Estoy con el auto, le puse hueso Pero creo que se tiró fuerte Sí, Marti, le mato el bard, le mato el bard 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 Le mato el bard No, yo no lo estoy pasando muy bien ¿Qué pasó? Ah, bueno, lo que quiero hacer No, a matar Ok, eh, a ray y suel no Vamos a cambiarlo un poquito, vamos a cambiarlo un poquito Perfecto, lo cambiamos un poquito más Quiero parlear por acá y poner un Quiero poner el portal del bard en un lugar estratégico Pero no llego Me parece que me va a morir Ramix, eh Yo no lo sé a mí, yo tampoco lo sé Voy a hacer un poquito de los kits Pero acá, es que no entiendo Este chaval está full P3 y así Eh, se me escapó Ramix, va con pos Yo, yo me estoy temblando el otro, pero... ¡Tú le sacó un kit! ¡En su faction! Ahí estoy, solo pot Marra kit ¿Qué kits? Diamond Ay, vos se tapas cada rato, qué estrés No puedo usar kit ahí, Ramix, estoy muerto Literalmente estoy muerto No tengo pot Y no tengo invis, no tengo nada Amigo, ¿falleces? Sí Ese también se me ve complicado, no te voy a mentir No tengo bro invis Si tuviese bro invis, escapo Ay, tengo un par de pots Tengo un par de pots, tengo un par de pots ¿Puedo hacer, puedo hacer tema, puedo hacer tema Uy, la jugada que voy a hacer, pero voy a estar en cooldown de IT Uy, no, fácil de hacer ninguna jugada, creo Me está haciendo dos, no, me está haciendo dos, pero bueno, sí Creo que Vale, creo que Me puedo temer, voy a ir contigo, recibe Me quedan dos pots también, me quedan dos pots 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 Muy bien Usa el gemer, usa el gemer, usa el gemer Por favor, necesito romper alguno Ay, decime Necesito sacar un kit, me quedan dos pots Necesito, necesito que estallarme Cuál te queda, me quedan 20 segundos Dame un invis Dame un invis Toma Y me lo tire también Chau A ver si no la vieron No, la perla sacó el invis La perla sacó el invis Que paja Eso lo tengo que arreglar Lo voy a anotar Escuchame, en 6 segundos Spameo kit, spameo kit No estoy, ok Praco, yo te da problema Listo, diamon Diamon Y Bard Vení a agarrar, vení a agarrar Listo, 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 listo Agarra toda la basuridad del Bard Puso un Bard Puso un portado del Bard Así que tenemos Bard Que muy bien, amigo Y se agarra más potis Porque si no Creo que se murió Porque los desofocó Tienes el Hammer Me está poniendo toda la vista azul Estoy bien listo, ahora sí está Yo tengo potis en el S lleno Ok, yo no, yo no tengo en el S Pero bueno, dale, no importa Esperamos Es que lo que me parece que están peleando ¿Por qué no nos trapean? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Será que me trapeo porque están ganando No sé, pero me están sacando un picho de vida No, casi están ganando por uno con el otro Ay, picó súper rápido Ahí está, ahí está, ahí está Vení, 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 estoy acá Man, no Cómo no me salió la perla Qué baja, eh Qué momento usé este ítem Que no lo puedo usar No, man, me están violando, Rami Este Invi no sé si es Steam Pie O tiene P5 Man, trapea muy bien O sea, trapea O sea, trapea luego uno, trapea luego otro Ese tipo se me escondió, man Qué rata Yo no sé, yo no sé muy bien Qué está pasando Me están pegando, me dejan de pegar No, Tim, ¿qué haces? No, bro, no te quedas último Creo que te abrí el cofre Me quedan cuatro segundos para matarme Tres, dos Ok, se me activó en el último segundo Voy a traer el ítem ¿Puedes dar una fuerza o dos? Estaría piolita No, este me va a matar la perla No, Dios Me morí, me morí, me morí, me morí No puedes sacar Ok, espérate, me tiré Me tiré en él Cuidate, me salvó Me acaba de encerrar, me acaba de encerrar Hijo de puta Ok Eh, bueno Matamos a uno La primera es que este Invi O está full P3 O es el mismísimo Steam Pie Y no me di cuenta O sea, una de dos Que creo que son las dos Al mismo tiempo Amigo, no puedo subirlo de ninguna forma, creo O sea, él es verdad Para que me dé fuerza, man Pero no entiendo, es que no entiendo cómo me saca tanto Me quedan muy pocas por dropie Ah, tenían 54 kills y vale O sea, elegimos a unos chabones que... Sí, estaba full P3 Ok, le acabo de ver en el inventario Eh, abusó un poquito Pero le miré en el inventario Y estaba full P3 Ok, a mí me faltaban dos partes O sea, te... O sea, tú crees que debería salir... Debería dos partes peor Sí, yo te recomendaría que te digas F-come, sí Me dijo Gracias.